Todo esto comenzaría con Naruto Uzumaki un niño de 7 años el cual tiene el cabello rubio desordenado y ojos azules claro. Sus rasgos más característicos son 3 marcas en cada mejilla, que a los aldeanos le recuerdan de alguna forma al Kyuubi. Lleva unos pantalones naranjas y una sudadera naranja y azul, con el cuello de abrigo blanco levantado, así como espirales a los costados. Llevaba unas gafas de aviador. Acostumbra a llevar atada a la pierna derecha una bolsa con útiles ninja como Kunais, y unas botas azules. Él estaba feliz corriendo hacia la academia ya que iba a ser su segundo año, de que iba a la academia ninja. Al llegar vio a sus amigos los cuales eran Shoji Akinichi que tiene el pelo castaño, marcas de remolino en las mejillas, y al igual que el resto de su clan, tiene un físico mucho más robusto que la mayoría de otros ninjas. Shikamaru Nara que se caracteriza principalmente por tener una expresión de pereza y cansancio, lleva un cabello largo y negro atado con una cola de caballo y ojos marrones. Su atuendo es bastante simple, que consiste en una malla ajustada a su cuerpo y encima de ella, tenía una chaqueta con mangas media largas de color gris con bordes de color verde, dicha chaqueta tenía en su espalda y en ambas mangas el símbolo de su clan en color azul oscuro, también poseía un pantalón marrón y sandalias azules. Naruto al alcanzarlos los saludó y entraron, sentándose atrás en el fondo los tres juntos. Se pusieron a hablar hasta que llegaron dos chicas las cuales, eran Sakura Aruno y Nino Yamanaka. Sakura tiene el pelo de color rosa brillante, de grandes ojos verdes y piel blanca. Llevaba un vestido rojo tipo kimono con diseños blancos, y un círculo del mismo color en la espalda con aberturas en las piernas y mangas, pantalones apretados cortos de color verde oscuro, e ino sus rasgos más notables en su apariencia, son sus ojos de color azul y su cabello largo y rubio. Su vestimenta consistía en un traje morado, compuesto por un chaleco corto con cuello levantado, una falda con aberturas en ambos lados, y un vendaje que le cubría el estómago y las piernas. Ino también poseía unos calentadores en los brazos de color blanco y púrpura, y utilizaba las sandalias típicas de los ninjas. Ino. Yo llegué primera. Sakura. No. Yo llegué primera. Luego de eso empezarían a pelearse diciéndose cosas como frente de marquesina o cerda. Al terminar se voltearon a ver a un lugar en específico el cual era en donde estaba sentado Sasuke Uchiha un chico de piel clara que tiene ojos y pelo negro o onyx a la altura de la barbilla. Su cabello es de punta en la espalda con flequillo, su flequillo colgaba sobre sus ojos, Sasuke llevaba una sencilla camisa larga color negro con un cuello alto y la cresta Uchiha en la espalda, y un pantelón corto blanco. Al lado de él había dos asientos libres, pero como las dos están cegadas por el amor que le tienen al pobre Uchiha, se peleaban por quien se iba a sentar al lado de él. Naruto cansado de ver y escuchar todo eso, se levanta y se dirige hacia ellos. Todos lo estaban observando que iba con una caracería. Naruto. Ne Sakura-chan quiere sentarte a mi lado? Sakura. Ay Naruto ya te lo dije un millón de veces, que no me sentaré al lado tuyo ya que sé lo que buscas, pero a mi me gusta Sasuke-kun así que mejor vete. Por ahora Naruto es como en la historia original su actitud y su enamoramiento por Sakura-1, Naruto se iría a su lugar con la cabeza agachada mientras todos se le reían ya que recién empezaban, y ya había sido rechazado como las muchas veces anteriores en el año pasado. Naruto. ¿Qué tiene Sasuke que yo no? Todos quieren a ese teme. Chouji. Es mejor que te rindas Naruto, esas dos están locas por Sasuke. Shikamaru. Mendokuse. Naruto solo bufo. Después de unos 5 minutos de Sakura e Ino peleando y un Sasuke ya cansado de las dos, llegó Umino Iruka, el cual lleva el cabello largo castaño, atado con una cola de caballo en punta, tiene una cicatriz en su nariz, la cual lo caracteriza, tiene ojos negros y piel clara, lleva el traje típico de la aldea de Konoha, que consiste en el chaleco táctico, pantalones ambu, lavanda ninja y sandalias ninja. Cuando Iruka entró soltó un suspiro ya que estaban todos hablando y lo peor de todo, es que de nuevo estaban peleando la yamanaka ya uno. Se dirigió hasta el frente de todos y pidió que se callen pero nadie le hizo caso, lo repitió de nuevo dos veces más pero nadie le hacía caso. Ya cansado y con una vena palpitante en la frente hizo un jutsu creado por el mismo el cual era jutsu de la cabezota. Iruka con el jutsu ya a calle en CDR. Todos se callaron y quedaron medio sordos solo escuchando un pequeño zumbido. Iruka. Muy bien ya podemos comenzar. Todos asintieron con la cabeza sin haber entendido lo que había dicho ya que todavía no podían escuchar bien. Timeskip de una aburrida clase de historia ninja. Iruka después de terminar de explicar todo sobre la historia de Konoha vio que la mayoría se estaban durmiendo, el que tenía pensado hablarles más, lo pensó mejor y le surgió una idea. Iruka. Muy bien chicos que tal si salimos afuera y hacemos práctica de taijutsu. Todos se despertaron del largo sueño que estaban entrando y empezaron a festejar. Timeskip. Ya estaban todos afuera parados en frente de su sensei. Iruka. Muy bien. Para esta práctica haremos unas rondas de peleas. Primero las chicas. Resultados chicas. Resultados más importantes. Sakura Runo vs Aldeana. Ganadora Sakura. Inata Yuga vs Ino Yamanaka. Ganadora Ino. Chicos. Shinwaburame vs Kiba Inosuka. Ganador Shino. Shikamaru Nara vs Shoji Akinichi. Ganador Shoji por abandono ya que Shikamaru dijo que no pelearía con un amigo y que era un fastidio. Típico de los naras XD. Próxima pelea. Naruto Uzumaki vs Sasuke Uchiha. Fácilmente se podía escuchar que todos los alientos eran para el emoji al cual tenía una gran cantidad de fangirls por no decir toda la academia. Pero Naruto fue alentado por Shikamaru y Shoji antes de ir al cuadrilátero. Naruto. Te haré comer polvo teme. Sasuke. H.M. ¿Crees que tienes alguna oportunidad con un Uchiha de élite? Naruto. ¿Tú? Uchiha de élite. Si todavía no despertaste el Shaingan jajajajajajaja. Sasuke a este punto ya se había enojado por lo cual apenas Hiruka dijo. Comience en el arremetió hacia Naruto con una furia inmensa. Naruto solo lo esperaba de brazos cruzados. Sasuke le iba a dar un puñetazo. Pero Naruto al ver que lo estaba haciendo mal por culpa de la furia. Se movió a un lado poniéndole el pie a Sasuke. El recién mencionado cayó dando vueltas. Y Naruto al ver esto rápidamente se puso encima de él apuntándole con un kunai en la garganta. Todos estaban sorprendidos ya que era la primera vez que Naruto le ganaba a Sasuke. Y la primera vez que Sasuke perdía contra alguien. Hiruka. El ganador es N. Naruto Uzumaki. Naruto al escuchar eso se levantó de donde estaba guardando el kunai. Sakura. Y imposible sensei Naruto Baka hizo trampa. Es imposible que le gane a Sasuke-kun. Hiruka. Mira Saku. No llegó a terminar ya que todos vieron como Sasuke se levantó y empezó a hacer unos sellos de manos. Gritando al último estilo de fuego Jutsu. Gran bola de fuego. El Jutsu se dirigía hacia Naruto el cual estaba caminando tranquilo de vuelta hacia donde estaban los demás. Pero cuando la bola de fuego estaba a unos centímetros cerca de él. Hiruka hizo el Jutsu estilo de piedra pared de piedra. Pero ya era tarde cuando lo hizo ya que la bola de fuego había impactado con Naruto mandándolo a volar. Y dejándolo inconsciente con toda la espalda quemada. Todos se quedaron sorprendidos ya que no esperaban que Sasuke haga tal cosa. Hiruka. ¿Por qué hiciste eso? Exclamó. Yendo hacia donde estaba Naruto. Vuelvan adentro que llevaré a Naruto al hospital. Levantó con cuidado a Naruto y salió corriendo hacia el hospital. Cuando llegó pidió una enfermera para que lo curara. Pero nadie lecía caso ya que cuando vieron que tenía en manos al chico demonio todos. Se daban la vuelta y hacían como si no hubiera nadie. Hiruka ya cansado dejó a Naruto en una camilla. Que había por ahí y sacó un kunai con el cual amenazó a una medicnin. De que curase a Naruto o la mataría en ese mismo instante. La medicnin muy aterrada llevó a Naruto en la camilla a un cuarto junto a Hiruka. Y lo curó lo más que pudo ya que las quemaduras eran graves. Le puso unas vendas alrededor de su cuerpo y se retiró. Luego de unos minutos después Hiruka se dirigió hacia la academia para continuar con la clase. Al llegar a la academia hablaría con Sasuke de lo que hizo. Y algunos preguntarían que como estaba el rubio. Con Naruto. Espacio mental. Naruto. ¿Dónde rayos estoy? Desconocido. Ven, acércate. Naruto. ¿Pero qué mierda fue esa voz demoníaca? Desconocido. Ven. Naruto. Mierda de nuevo esa maldita voz. Temeroso se dirigía de donde provenía la voz. Caminó por un rato hasta que vio una inmensa jaula. Quería ver qué había dentro pero solo había oscuridad. ¿H hay alguien ahí? Preguntó. Al rato salió un viento fuerte que casi lo saca volando metros atrás. Desconocido. Al fin puedo hablar con mi contenedor. Naruto. Contenedor. Se acercó un poco más y pudo ver una figura gigante. No se veía bien que era por la oscuridad hasta que el desconocido se acercó un poco más y pudo ver a un zorro gigante con nueve colas ondulando tras de él. ¿Quién eres? Yo. Soy el Kyuubi no Yoko el biju más fuerte de todos. Naruto. ¿Eres el Kyuubi? Kyuubi. Si tú eres mi contenedor ya que yo estoy sellado en ti por culpa de ese maldito Yondaini. Naruto. ¿Tetu este está sellado en mí? ¿Por el Yondaini? ¿Se cómo es eso posible? Kyuubi. ¿Que acaso no lo sabías? ¿Que yo estoy sellado en ti y que por eso todos te odian? ¿Que el Yondaini es tu padre? Naruto. ¿Qué? ¿Que el Yondaini es mi padre? ¿Él te selló en mí? Kyuubi. Si ese maldito. Apenas era libre un maldito Uchiha. Me controlo con su Sharingan para destruir esta maldita aldea. Naruto. Timeskip de una aburrida explicación de todo narrada por el Kyuubi. Kyuubi. Y así fue como termine sellado en ti. Naruto. Entonces todas esas veces que le preguntaba a Jiji quiénes eran mis padres él me mentía. Todos me mentían ya que todos los de Konoha saben que yo tengo sellado al Kyuubi y nadie me lo dijo. Toda mi vida es una mentira. El Kyuubi empezó a llorar luego de esas palabras ya que se dio cuenta de que todas las personas en la que él confía le estuvieron mintiendo. Después de eso el Kyuubi le dijo que si quería que lo entrenara, a lo cual Naruto aceptó más que agradecido. Pero solo tenía que cumplir con una condición la cual era que tenía que dejar a un lado los sentimientos y ser más frío, a lo cual Naruto aceptó estando de acuerdo ya que tenía que dejar esa actitud de bufón. Y le dijo su verdadero nombre el cual era Kurama. Al terminar de hablar Naruto abre los ojos fuera de su espacio mental y ve a su alrededor viendo que estaba en un maldito hospital. Se levantó y salió saltando por la ventana. Ya estaba curado ya que en su conversación con Kurama le había dicho que su chakra lo curará siempre automáticamente. El salto de un techo a la calle y un aldeano lo vio. ¡Aldeano! ¡Ahí está el demonio! Grito. Naruto confundido empezó a correr siendo perseguido por una gran turba de aldeanos y dos Shinobis los cuales eran genin recién graduados. Él ya sabía que lo perseguían porque tiene a Kurama. Pero por estar distraído en sus pensamientos uno de los Shinobis lo alcanzó gracias a que puso un poco de chakra en sus pies dándole más velocidad y lo golpeó con un puñetazo en la cabeza. Naruto se tropezó y cayó rodando por el piso. Cuando se levantó ya había sido rodeado por todos. ¡Aldeano 1! ¡Hoy la pagarás maldito demonio! ¡Aldeano 2! ¡Si te haremos pagar por lo que le hiciste a Sasuke-sama! ¡Naruto! ¿Todo esto porque le gané a ese teme? Naruto al estar acorralado sintió mucha presión y ardor en sus venas. Sin darse cuenta pasó algo en su cuerpo que lo hacía parecer otra persona. Su pelo cambió de color amarillo a negro, creciéndole hasta la espalda y sus ojos de azul a Onix con dos tomoes rojos en los dos ojos, los cuales eran un Sharingan en su segunda forma. ¡Kurama! ¡No no no no! No me digas que este mocoso es la reencarnación de ese maldito Uchiha, por esa forma en la que le creció el pelo es de Madara Uchiha. Bueno hasta aquí el primer cap espero, le haya gustado y váyanse a la mierda de A-A-A-Mentira XD, time skip de una aburrida explicación de todo narrada por el... ¡Naruto! ¿Por qué me arde todo el cuerpo? Los espectadores estaban con la boca abierta por la transformación del niño demonio. Por las dudas para aclarar esto estaría pasando en un callejón. Aldeano 1. Miren el demonio robó el poder de Uchiha-sama. Aldeano 2. Es mejor que lo matemos antes de que se vuelva más poderoso. El resto solo alentaba, mientras se acercaban más al rubio el cual no tenía ni idea de lo que pasaba alrededor. Cuando uno estuvo a un metro cerca de Naruto, el recién mencionado sacó una shuriken clavándoselo en la frente. Naruto. Ajajajajajajaj. ¿Quién será el próximo? Lo dijo con una voz medio macabra. Luego de esas palabras Naruto lo que hizo fue meter a todos en un genjutsu con su sharingan, el cual consistía que un zorro gigante similar al Kyuubi los despedazaba uno por uno mientras al parecer nunca morían ya que luego se curaban al instante. Pero el dolor y los recuerdos de como los comían seguían intactos en su mente, al terminar el genjutsu en el cual dentro duró 10 días, afuera solo duró 10 segundos, dejándolos a todos traumados por la experiencia recién vívida. Lo cual los dejaría así de por vida, si no fuese que era el turno de Naruto el cual se divertía matando a los aldeanos. Al primero le pegó una patada con chakra concentrado en los pies, así mandando a volar la cabeza contra la pared y llenando de sangre a la mayoría de aldeanos. Después siguieron los dos recién graduados a los cuales, al primero le arrancó los brazos y al otro le cortó las piernas con un kunai para luego, clavar su puño con chakra en el pecho de los dos. Los aldeanos ya asustados por ver, estos se dieron la vuelta para irse, pero Naruto notó esto por lo cual para que no queden evidencias ni testigos hizo un jutsu el cual era estilo de fuego jutsu bola de fuego la cual era el doble del tamaño de la que había hecho Sasuke ya que le puso más chakra. La bola de fuego arrasó con todo, así destruyendo todo a su paso y haciendo un gran alboroto ya que algunos negocios fueron destruidos. Algunos Zambu andaban deambulando por ahí y vieron esa gran bola de fuego la cual salía de un callejón. Fueron corriendo de donde salió y al llegar no había nadie. Naruto al sentir la firma de chakra de unos Zambu, usó el Shunshin no Jutsu apareciendo en su casa. Naruto, eso me dejó cansado mejor me voy a... No terminó ya que se desmayó y quedó tirado en el piso. Espacio mental. Naruto, pero que mierda porque estoy de nuevo aquí. ¿Qué pasó? No me digas que de nuevo me desmaye. Kurama, oye Gaki. Naruto, ¿qué? Gritó. Kurama, oye Gaki. Llega aquí a mí no me grites. Naruto. Anoy porque te tengo que hacer caso bola de pelos. Kurama, ¿cómo me llamaste Renacuajo? Naruto, oye. Yo no soy ningún Renacuajo. Kurama, y yo no soy ninguna bola de pelos. Naruto, está bien. ¿Qué querías? Kurama, ¿qué fue lo que acabas de hacer? Naruto, ¿qué? No hice nada ni siquiera sé por qué estoy aquí. Lo último que recuerdo es que estaba rodeado de una turba de aldeanos. De seguro me golpearon tanto que me desmayé del dolor. Kurama. Gaki. Lo que pasó recién fue que te volviste loco por el poder adquirido. Tanto que mataste a una gran cantidad de personas, pero tranquilo que nadie se enteró ya que no dejaste rastro de que estabas ahí. Naruto. ¿Cómo que yo maté? Kurama. Sí, así fue. De repente a Naruto le comenzaría a doler la cabeza ya que los recuerdos de lo anterior sucedido le llegaban a su mente. Naruto. Yo hice eso. Y increíble hace mucho que me quería vengar de esos malditos. Pero como recibí todo ese poder. Desconocido. Yo te puedo responder eso. De la nada apareció una persona que llevaba el pelo largo, largo hasta los hombros. También llevaba el traje estándar del clan Uchiha. Una camisa de cuello alto negra con el símbolo del clan en la espalda y pantalón azul con vendas en los extremos. En la cintura, tenía un cinturón venda que sostenía una bolsa que presumiblemente, tiene herramientas ninja y sandalias ninja negro. Desconocido. Tú obtuviste ese poder gracias a mí. Naruto. ¿Cómo que gracias a vos y quién eres? Desconocido. ¿Cómo es que la generación de ahora no me conoce? Soy. Kurama. Madara Uchiha. Geu no. Madara. Tanto tiempo Kurama. Kurama. ¿Cómo te atreves a llamarme por mi nombre real maldito? Culpa tuya estoy encerrado de nuevo. Naruto se sentó, mientras comía unas palomitas. ¿De dónde sacó las palomitas? Ni se nos ama los a bxd. Madara. ¿Cómo que culpa mía, si yo morí hace mucho tiempo en el Valle del Fin? Kurama. ¿Tú me controlaste con tu manje Kyo? Sharingan la noche en la que nació ese renacuajo. Naruto. ¿Qué no soy un renacuajo maldita bola de pelos? Kurama solo gruñó en respuesta. Madara. Imposible. ¿No me digas que alguien se está haciendo pasar por mí? Kurama. Si no fuiste tú ¿Quién fue? Naruto se estaba emocionando mientras comía palomitas. Madara. No sé pero a lo que vine. Miro a Naruto el cual rápidamente guardo las palomitas en quien sabe dónde xd. Madara. Bueno continuemos con lo que decía. Obtuviste ese poder gracias a que eres mi reencarnación. Naruto. Ya recuerdo quién eres. Eres uno de los fundadores de Konoha. Él solo asintió. Madara. Bueno hagamos esto que no tengo mucho tiempo. Ya que tú eres mi reencarnación. Serás mitad Uzumaki por tu madre y mitad Uchiha. Pero cuando uses mi poder te transformarás en alguien parecido a mí. Debes controlar ese poder ya que si no pasará lo mismo que pasó antes. Naruto solo se rió xd que pendejo. Oh no sigamos. En eso Madara se acerca a él. Naruto ahora es cuando tendrás todos mis poderes y conocimientos. Solo debes entrenar para poder controlarlos. Acto seguido se metió en el cuerpo de Naruto. Como si hubiera sido absorbido. Y de la nada Naruto se desmayó de nuevo por toda la información recibida. Al día siguiente. Naruto se despertó y se levantó del piso. Le dolía un poco la cabeza ya que. Al parecer cuando se desmayó se golpeó la cabeza con la mesa. Mayó se golpeó la cabeza con la mesa. Se fue a tomar una ducha ya que tenía un olor apoderido por la sangre de los aldeanos que mató ayer. Al terminar de bañarse vio la hora y notó que era tarde la academia ya había comenzado. Se vistió rápido y salió corriendo. Time skip. Al llegar abrió la puerta y se dirigió a un asiento apartado de todos. Iruka le gritó apenas entró pero la hacía como si no escuchara nada. A sus amigos les pareció raro que no se quiera sentar al lado de ellos. Cuando Naruto se sentó Iruka le lanzó una tiza apuntándole a la frente la cual Naruto por un acto de reflejo la agarró como si nada. Todos se sorprendieron cuando agarró la tiza sin mirar. Al mirar su mano se sorprendió de que la pudiese agarrar. Naruto. ¿Qué pasa sensei? Preguntaría con una voz seca y medio demoníaca. Cosa que hizo que a más de uno se le ponga la piel de gallina. Iruka. ¿Por qué llegaste tarde Naruto? Naruto. Perdón es que me quede dormido. Iruka. Está bien. Time skip de una clase aburrida con Iruka. Iruka. Muy bien ya pueden irse. Al terminar de decir eso, Shikamaru y Choji se dirigieron a Naruto para hablar un rato, pero Naruto los pasó de largo. Shikamaru. Espera Naruto. ¿A dónde vas? Naruto. No te importa Nara. Choji. ¿Te pasó algo Naruto? Él solo siguió caminando, pero cuando agarró el picaporte para salir Shikamaru lo paralizó con su jutsu de sombra. Naruto. ¿Qué crees que estás haciendo Nara? Suéltame ahora mismo, Shikamaru. No hasta que nos respondas unas preguntas. Naruto solo gruñó. Y poniendo chakra en todo su cuerpo logró moverse. Shikamaru. Imposible. Naruto se iba acercando hacia Shikamaru, cosa que era vista por Tidou sus compañeros e incluso Iruka. Cuando Naruto estaba enfrente de él, lo agarró del cuello y lo levantó, causando que el jutsu se deshaga. Naruto. Escúchame. La próxima vez que uses ese jutsu en mí. Te mato. ¿Me entendiste? Shikamaru solo asintió y Naruto lo soltó cayendo en el piso de rodillas tratando de recuperar el oxígeno. Luego de eso se fue. Todos estaban sorprendidos por lo que hizo ya que, supuestamente ellos eran los mejores amigos y de un día para otro cambiaban a tal extremo. Con Naruto. ¿Y ahora en qué me entrenarás Kurama? Kurama. Primero entrenarás tu cuerpo que está en un mal estado físico, después te enseñaré algunos jutsus y por último aprenderás algo de los recuerdos de Luchia. Time skip un año. Naruto entrenó duro con Kurama y parte de los recuerdos que tenía de Madara llegando a un nivel de Chunin bajo, con tan solo 8 años y de la transformación solo la podía controlarla por 5 minutos. Él en la academia era similar a Sasuke, solitario y frío, tanto que lo único que hacía era entrenar y solo hablar con Kurama. Hoy era el primer día de su tercer año en la academia iba de camino por la aldea y veía con una sonrisa de satisfacción como los aldeanos se alejaban de él con miedo ya que hace poco un aldeano lo intentó pegar, pero esa misma persona terminó hecha mierda con los brazos y piernas rotas. Inválido. Cuando llegó a la academia vio que había un viejo con vendas parado enfrente la puerta. Anciano. Hola Naruto Uzumaki. Naruto. ¿Tú quién eres? Anciano. Soy Danzo Shimura Naruto. Me parece haber escuchado ese nombre. ¿Y qué quieres? Danzo. Vine a ofrecerte una propuesta favorable para ti. Naruto. ¿Cuál? Danzo. Te invito a unirte a Ambu. Tú, obviamente primero tendrás un entrenamiento secreto en el cual te ayude a estar a la par de los demás. Naruto. ¿Y por qué yo? Danzo. He notado que del año pasado has cambiado bastante al igual que tus estándares de shinobi y ese es el tipo de persona que estoy buscando para que se una a Ambu. Naruto. ¿Hung lo pensaré? Danzo. No hay mucho que pensar, pero si aceptas solo ve a esta dirección. Le dio un mapa en el cual estaba uno de los cuarteles de raíz. Bueno yo me tengo que ir. Espero que te una Susumaki-san. Luego de eso se fue caminando. Naruto entró al salón. Se sentó en el mismo lugar de siempre. Atrás. Apartado de todos y fue a su espacio mental a hablar. Naruto. Nekurama. ¿Tú qué me dices que haga con el drama? En no sé pero creo que te favorecerá notablemente ya que los Ambu son una de las élites de las aldeas ninjas. Por lo cual te harás muy fuerte. Y ten cuidado que por los recuerdos que tengo de tu madre ese es un tipo peligroso. Naruto solo asintió. Al terminar las clases se fue a donde estaba marcado el mapa. Time skip. Naruto. Vaya. Esta persona si que sabe lo que es un escondite. Ja 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 ja. ¿Quién pensaría que tendría una sede en este lugar? Lugo de eso se dirigió hacia donde había una puerta custodiada por dos Ambu con máscaras lisas blancas. Al acercarse los Ambu rápidamente lo atacaron. Ellos lo atacaron confiado de que iba a ser fácil ya que al parecer era un niño de no más de 9 años. No podían dejarlo ir después de que descubriera un lugar como este. A órdenes de danzo cualquiera que se acerque y no sea de Ambu raíz debe ser eliminado sin excepción. Pero Naruto no se iba a dejar matar tan fácilmente. Y ya que los Ambu estaban confiados. Los esquivó y les tiró dos en bon uno a cada uno con un líquido. Que te dejaba paralizado instantáneamente. Y al caer los Ambu. Les puso unos sellos supresor de chakra. Lo cual no les permitía hacer nada. Para luego simplemente matarlos contándoles el cuello. Danzo estaba en un árbol escondido observando todo. Danzo. Muy bien este niño será la arma perfecta. Al terminar Naruto. El salió aplaudiendo. Naruto. Ja ja ja. Me dices que venga solo para atacarme con estos patéticos Ambu. Danzo. Esto solo era una prueba para ver de que estás hecho. Naruto. Que ni te importa que haya matado a dos de tu Zambu. Danzo. ¿Por qué? Es más no se merecían estar en esta organización. Si fueron derrotados tan fácilmente por un niño de 8 años. Naruto. Buen punto. Danzo. Dejemos eso atrás ahora solo te tengo que entrenar. Ven pasa. Kurama. En no sé pero creo que te favorecerá notablemente. Ya que los Zambus son una... Cuando entraron en la sede Naruto. Naruto pudo ver a varios Zambus los cuales solo estaban quietos ahí como estatuas. Naruto. ¿Estos son tus perros? Un Ambu de al parecer pelo marrón. Se enojó por lo recién dicho e intentó atacar a Naruto. El cual hizo un Jutsu de sustitución con otro Ambu así pegándole. Mientras Danzo solo analizaba las habilidades de Naruto. Pareciéndole excepcional. Al reponerse el Ambu quiso atacar de nuevo pero Danzo lo paró. Naruto. Nada mejor que una buena bienvenida. Ja 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 ja. Danzo. Sigue en mi. Fueron por un camino largo en el cual al último llegaron a un lugar en el que había una puerta que decía al con. Entraron y resultó ser el despacho de Danzo. Danzo. Si viniste es porque quieres entrar a Ambu o no. Naruto. Un si ya que en la academia no aprendería nada y solo me retrasará. Danzo. Ya veo. Antes de entrar te verás sometido a un duro en entrenamiento de dos años. Naruto solo asintió. Danzo. Y a partir de ahora tendrás que llamarme con respecto. Tienes prohibido salir de la sede sin autorización. Y tienes prohibido hablarle a alguien de tu identidad como Ambu. Naruto. Hi Danzo-sama. Naruto espacio mental. Se podía ver a los dos cargándose de la risa. Naruto. Ja 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 ja. De Danzo-sama. Ja 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 ja. Kurama. Ja 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 ja. Timeskip dos años. Naruto ya tenía 10 años y un poder de Honin superior a varios Ambu de la sede. Hoy era el día en que terminaba su entrenamiento con los diversos Ambu que lo entrenaron. Naruto. Entonces para empezar tengo que derrotar a este Ambu. Danzo. Si. Es una pelea a muerte no terminará hasta que uno de los dos muera. Naruto. Por mi está bien. El Ambu tenía miedo de pelear contra el ya que de 20 entrenadores que tuvo mató a 15 en una pelea de entrenamiento. El Ambu tenía una armadura gris en el pecho sobre una camisa negra y con pantalones del mismo color, además de poseer una cinta atada un poco más arriba de la rodilla. Tiene una guardia de metal en el brazo, además de guantes. Si bien viste las típicas sandalias ninjas, estas tienen picos, los cuales están integrados para viajar en zonas montañosas. En la parte trasera de su cintura, tiene tres bolsas ninja en donde guardan sus shuriken y kunai, además de un tatuaje en espiral en su hombro. También tiene una espada atada tras las espalda. Danzo. Comiencen. Al inicio los dos se pusieron en posición de sus respectivos modo de pelea y luego de unos segundos los dos arremetieron con un kunai en mano, tuvieron un choque el cual ocasionó algunas chispas. Naruto con su otra mano sacó otro kunai, intentando cortarle el brazo pero el Ambu se defendió con otro kunai para seguido darle un rodillazo a Naruto en el estómago el cual se enojó al recibir un ataque de su oponente. Naruto. Con Diderate Pavo Asado lo decía con una voz macabra que hizo asustar al Ambu. Naruto con un poco de chakra del Kyuubi solo un poco como un por ciento se dirigió hacia el Ambu de nuevo con un kunai el cual lo bloqueó pero se le rompió ya que el kunai de Naruto tenía el elemento viento rodeando. Al instante el Ambu sacó su espada la cual era muchísimo más resistente que el kunai y comenzaron una entretenida batalla de metales, pero el Ambu se estaba cansando a diferencia de Naruto el cual no se cansaba ya que el chakra del Kyuubi le daba energía. Ambu. M me rindo. Naruto de nuevo de acercó al pero esta vez le pegó una patada dejándolo arrodillado y sangrando. Ambu. N no me mates. Naruto. ¿Qué acaso no escuchaste? Esto es una pelea a muerte. Luego de eso le clavó un kunai en la cabeza así terminando el combate. Danzo. Clap clap clap. Aplaudió. Que efectos de sonido a Choog no sigamos. Muy bien hecho Naruto y bienvenido a Ambu. Le entregó una máscara. Naruto solo la agarró y vio que era lisa de color negro y se puso la máscara. Danzo. Sígueme que te guiaré hacia tu equipo. Naruto. M ene ene ene. Prefiero hacer las misiones en solitario ya que no me va bien en grupo. Danzo. Está bien. Se dirigieron de nuevo hacia su despacho. Naruto se quedó parado mientras Danzo buscaba una misión para él. Danzo. Acá está. Le entregó un pergamino en el cual estaba la misión y también le entregó un libro el cual era el libro bingo. en donde hay información de todos los ninjas buscados de diversas aldeas. Naruto solo lo tomó y salió con un Shinshin de fuego. Reapareció en su habitación andu. Naruto. Veamos de qué se trata esta misión, vio que el pergamino decía que era de rango. S. Lo abrió y decía que era de derrotar a una secta de nin rangos, ah, y su líder que se estimaba que era de rango. S. Naruto. Esto se pondrá divertido no crees Kurama. Kurama solo se rió maniáticamente. Se puso su traje andu, preparó todo su equipo y se dirigió hacia el campo de entrenamiento 44 por el que salió de la aldea, se cruzó con algunas bestias pero las derrotaba de un solo corte con su espada, las cuales llevan todos los andu. Timeskip. Se estaba dirigiendo a Don Fe era la misión. Cuando llegó se escondió en un árbol escondiendo su chakra y presencia. Vio que había dos nin. El primero tiene un cabello castaño y lacio a unos centímetros por sobre de los hombros, con caída hacia su rostro. Sus ojos son de un color marrón claro que permite distinguir la pupila. Lleva su banda ninja de la roca como una bandana con la chapa hacia atrás, y viste el traje estándar nin con el chaleco táctico. El segundo es un hombre de mediana estatura que lleva un vendaje en su rostro por encima de su nariz el cual y una marca clara en la barbilla, aunque ésta tiene el mismo color que el pelo haciéndole parecer una barba. Tiene el cabello negro semi largo, de punta, y ojos oscuros. Lleva el atuendo estándar de un ninja de Konoha completa con un protector de la frente y un chaleco protector. Cabe aclarar que los dos sus bandanas las tenían tachadas. ¿Naruto? ¿Jump un renegado de Konoha? A ver si hay alguna recompensa por él. Saco el libro bingo y busco una imagen que se pareciera a él y no sólo lo encontró él, sino que venía con premio doble, ya que decía que éste siempre iba acompañado de un nin renegado de la roca, los dos culpables derropo de información de sus respectivas aldeas y que la recompensa por ellos era de cincuenta mil yenes por cada uno en total cien mil yenes. A Naruto le apareció el signo pesos en los ojos sonando como una caja registradora. Naruto. Dugoi de Ahara. Naruto. Premio doble E. Pero ellos sólo son los guardias de esa cueva, tendré que ver cuántos hay ahí adentro. Lo primero que hizo fue hacer un clon de sombra el cual hizo el jutsu sexy y se dirigió hacia los guardias, los guardias no hicieron nada ya que se la quedaron viendo mientras babeaban. Hasta que notaron que era un enje y le lanzaron un kunai así desapareciendo. Los dos nin renegados apretaron un botón rojo que estaba al lado y sonó una alarma, al rato nomás salieron todos los nin que estaban ahí adentro. Naruto no lo podía creer como podían caber tantos en ese pequeño lugar. Eran más de mil ninjas renegados. Naruto. Mierda esto se pondrá interesante. ¿Tú qué dices Kurama? Kurama. Jumpa destrozada. Luego de eso Naruto creó un clon de sangre en el cual Kurama tomó control del cuerpo. Los espectadores se asustaron por la inmensa intención asesina que salía de los dos. Después de que Kurama tomara control del clon de sangre Naruto hizo un sello con sus dedos y le empezó a crecer el pelo de color negro, sus ojos cambiaron a negro, para segundos después aparecer un sharingan de tres tomoes, más una gran aura asesina. Naruto. Muy bien Kurama el que mate más gana. Kurama. Ja 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 siga aquí eso vio que ganaré yo. Naruto. Ahora. Los dos arremetieron hacia los nin. Kurama agarró a uno y le mordió el cuello así saliendo la sangre por todos lados. Al siguiente le atravesó el pecho con sus manos sacándole el corazón para luego comerlo haciendo que varios se asusten pero ninguno retrocedía. Con Naruto él había hecho el jutsu dragón de fuego así matando a 20 personas incineradas. Sacó su espada la cual llevan todos los ambu y empezó a matar al que se le cruzara hasta que llegó a donde estaba los dos renegados del libro bingo. Naruto. Ja 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 me darán buena recompensa por sus cabezas ja 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 ja. Renegado. Inténtalo si puedes maldito crío. Naruto. Grr. Crío. Ya verán malditos. Pensamientos Kurama. Ya valieron verga. No le gusta que lo llamen Gaki. Niño crío ja 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 ja. Naruto se lanzó hacia el que le dijo crío y con su espada le cortó el brazo después de esquivar un kunai con su sharingan. Luego de cortarle un brazo siguió por las demás extremidades hacia lo quedando la cabeza en la cual le tiró a 8 papeles bomba y 5 en lo restante del cuerpo así activando el sello y explotando todo. El otro nin renegado quedó aterrorizado de cómo esta persona estaba destruyendo a todos y intentó huir. Salió corriendo con chakra en las piernas y los pies pero Kurama apareció en frente de él agarrándolo de la cabeza y apretándola con fuerza hasta que explotó. Naruto. Ja 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 ja. Eso se lo merecían malditos. Unos segundos después. Nooo mierda. Me olvidé de dejar una prueba de ellos por la recompensa. Hoy no habrá recompensa extra pa'l Naruto. F. Time skip 10 minutos. Ya habían terminado con los mil nin y de la cueva al parecer estaba por salir alguien. Cuando salió se empezaron a cargar de risa los dos. La persona que salió tenía un traje que era de color rojo y azul con rayas negras simulando telarañas, una araña negra en el centro y una araña roja en la espalda. La máscara tiene dos grandes ojos blancos con el borde en negro que le permite ver pero le oculta sus ojos. Además lleva una original capa que imita a una telaraña. Naruto. Ja 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 ja. ¿Pero qué mierda es esto? Nin. Oye qué carajos te pasa? Kurama. Ja 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 ja. Este wey se mamó. Nin. ¿De qué carajos están hablando ustedes dos malditos? Naruto. De tu horrible traje ja 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 ja. Nin. Rrrr. ¿Me las pagarán como osan insultar al gran y poderoso hombre araña? Naruto. Kurama. Ja 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 ja. Hombre araña. Ja ja ja. Ja 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 ja. Y yo soy el hombre kitsune. Ja 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 ja. Nin. Hombre. Pero si sos un crío. Ja 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 ja. Kurama. Ese compa ya está muerto. Oh no más no le han avisado. Oh no. Naruto. Llámame. Crío. Una vez más. I. Nin. C. R. I. O. Kri. No llegó a terminar ya que Naruto lo metió en un genjutsu en el cual lo estaba torturando con unos clavos oxidados. Atravesando su cuerpo para seguido con una ilusión el nin podía ver a sus seres queridos. Primero vio a su hijo chico menor que Naruto le cortaba en pedazos mientras rogaba por piedad. Luego vio a su hija de 18 años ser violada por Naruto sin parar la cual en vez de pedir que se detenga pedía que siga y que le dé más duro cosa que le dolió más a su padre. Y por último llegó su esposa la cual también estaba siendo violada por Naruto y su clon controlado por Kurama. Ennin no aguantaba más. Cuando terminó el genjutsu el mismo se suicidó clavándose un kunai en la garganta. Naruto. Bueno trabajo terminado. Kurama. MMMMM. Naruto Kurama. Yo mate más. Naruto. No. Yo mate más. Kurama. No. Yo el rey Bihuu mató más. Naruto. Jun contémoslo. Los tuyos tienen rastro de tu chakra así que será fácil. Al terminar de votar llegaron a que Kurama había matado a 495 y Naruto a 508. Naruto. Ja 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 yo gané. Eso te pasa por tardar en devorar parte de sus cuerpos. Kurama. Jun. Naruto. Bueno volvamos. Time skip. Cuando llegaron a la aldea entraron por el bosque y se dirigieron hacia la sede. Naruto. Reportando resultados de mi primera misión. Danzo solo asintió con la cabeza en señal de que siga. Naruto. Misión cumplida. Danzo. Muy bien. Ve a tu habitación o a entrenar y espera a la próxima misión. Naruto. Ja ja ja. Danzo-sama lo dijo con un bufido. Ah ah ah. Alta japa hacer estas misiones. Kurama. No te quejes mocoso. Naruto. A ti no te importa ya que tienes comida gratis we. Fin capua.